Nuestra bandera siempre ha sido la educación y lo que queremos es que toda la sociedad entienda que debemos invertir en la educación, que es con la educación que vamos a transformar nuestra sociedad, que vamos a generar empleo, que vamos a generar paz y seguridad en Barranca Bermeja. Entonces, seguiremos recorriendo Barranca Bermeja para decirle a todos los barranqueños que apoyen esta propuesta de la educación. Tenemos que estar siempre en contacto con la educación, con la convivencia, con el relacionamiento entre nosotros. Entonces, vamos a seguir trabajando por esa educación, que los niños desde los cero años hasta siempre, los adultos, todos tengamos siempre un acceso a la educación, a la formación, para seguir aprendiendo, para seguir preparándonos, para estar al día de la vanguardia, de la tecnología, de las tendencias económicas, para aplicarlo en nuestra vida, en nuestras empresas y en nuestras familias. Amigos, la mejor decisión es esta, es escribir un nuevo capítulo de la mano de la educación, de la mano de la transición energética, que hagamos de Barranca Bermeja la capital solar de Colombia. Aquí hay un hombre que ama esta ciudad y que quiere, al igual que ustedes, sacarla adelante, que quiere que sus hijos crezcan en una mejor ciudad.